Andrés Manuel López Obrador De acuerdo con el diario El País, José Obrador tenía 14 años cuando partió de Ampuero, España, con documentación falsa para el país. La travesía que culminó tras su llegada a Matanzas, Cuba. Ampuero es un municipio que tiene poco más 4.000 habitantes. Se caracteriza por sus construcciones estilo colonial, íconos del pasado migratorio de sus aldeanos como el del abuelo de AML o que nació en la Casa Cuartel el 11 de marzo de 1893, según la información que conserva el ayuntamiento de esa población. José Obrador trabajó en Matanzas como barrendero y empleado en una tienda de ultramarinos. Posteriormente, llegó a México en 1917 para reunirse con dos hermanos. En 2005, la periodista Blanca Gómez publicó una biografía de AML o en la que mencionó que José Obrador y sus hermanos Manuel y Félix abrieron una tienda en Tabasco a la que pusieron por nombre El Palacio, y donde vendían telas y alimentos. José Obrador conoció a Úrsula González, una descendiente de asturianos, y de su unión nació Manuela, la madre del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. AML o es recibido en la tierra de su abuelo, Ampuero, España, como el próximo presidente de México. copic.twitter.com barra 3q4bmclpg, megáfono, arroba megáfono. MX, septiembre 11, 2017. En septiembre de 2017, AML o visitó la tierra de sus ancestros por invitación de Miguel Ángel Revilla, presidente regional. En esa ocasión el mandatario dijo a pobladores, mi abuelo siempre decía con orgullo que era de Ampuero. Revilla dio a conocer que invitó a ML o a Cantabria el año pasado pues estaba atraído por la tenacidad del tabasqueño, ya que resaltó que el presidente de México ha soportado la ofensiva de grandes poderes, situación que le obligó a fundar el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, con el que se proclamó ganador de las elecciones del pasado 1 de julio. Mi abuelo decía con mucho orgullo, eso y de Ampuero, España, AMLO artículo video https 2 puntos barra barra t punto ceo barra roquibudoa pic.twitter.com barra lqbc 0 pbhr, fuerza morena, arroba fuerza barra baja morena. Septiembre 11, 2017 con información de El País, La Silla Rota y Twitter Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.